Un pase son con un gallo En el mismo raspa la acción Que estén bien buenas por favor Porque así las prefiero yo Mi compadre ya se jalo Puros corridos tumbados Esto me sabe divertirse Aquí no existen los diagrises Saca las cartas y a jugar Apuestas grandes se verán La buena vida celebra Alguien la pierdo quemar Fiesta Hasta que truene la cabeza Algo me corre por las venas Es el efecto de la hierba Fiesta Que quizá puede que hoy la pierda Si me voy quiero que sepa Que disfrute la vida recién Música Un che lleno bien flacoso En el que voy a dar el rol Arriba quemando un gallo Cuando me miran despacio Corto un buen cinto Y me voy a dar el ritmo Zapatos de el salsonacos Me raga muy buen perfume O también algo de buchi Sushi pa bajar a avión A subir por control Fiesta Mi compadre se lo rolo Mi compadre se lo rolo Vámonos pa'lanto viejo Fiesta Hasta que truene la cabeza Algo me corre por las venas Es el efecto de la hierba Fiesta Que quizá puede que hoy la pierda Si me voy quiero que sepa Que disfrute la vida recién Música Música